¿Cómo estás Danilo? Hoy vamos a hablar de vasos térmicos pero antes de ir a la nota quiero recordarles que aquí en todo termo van a encontrar las botellitas de tupperware las originales de medio litro, de un litro, nosotros las usamos tanto estas botellitas porque son muy prácticas, herméticas, la verdad que es un muy buen producto cumple con todas las regulaciones de la Food and Drug Administration de Norteamérica libre de BPA BPA free o sea no están compuestas por ningún material tóxico tal cual, exactamente, aparte bueno de las cualidades que tiene de hermeticidad, fácil manipuleo de la tapa si uno piensa que las va a usar durante el verano y las va a tener a mano, las va a llevar al gimnasio a caminar pero en realidad se usan todo el año todo el año todo el año bueno y ustedes tienen también la chaquetita para la botella claro, la chaquetita térmica para que la botellita no transpire o para poder abrocharla al bolso por ejemplo tal cual, o sea la podes manipular porque tiene su manijita tiene su mosquetoncito para poder engancharlo en el bolso o en el cinto y bueno, lo introducís acá y esto también viene de diferentes colores sí, sí se venden los productos por separado o uno puede llevar así el kit tal cual, al igual que la botella hay varios colores de funda, varios colores de botella bueno, dos tamaños aquí para que la gente pueda elegir la botellita de Tupperware bueno, y en un ratito nos vemos porque vamos a hablar hoy de vasos térmicos bueno, hoy el tema es muy claro vasos térmicos vasos térmicos algo que cada vez vemos más en la calle bueno, cuando uno viaja ve que la gente está el efecto Starbucks sí, sí, tomando siempre el café en la calle caminando acá no se usa mucho en Argentina tomar el café y comer algo al mismo tiempo, ¿no? mientras uno se traslada al lugar a otro pie pero hay una tendencia hay una tendencia bueno, conservan firme y calor así que, primer concepto el vaso es térmico, frío, calor después hay como dos grandes divisiones digamos, en lo que es vasos térmicos están los que tienen doble pared ¿como los termos? como los termos, pero sin vacío ajá y están los que tienen doble pared y vacío o sea, la diferencia es? el tiempo de conservación bien, en un vaso de los comunes ¿cuánto tiempo puedo llevar? y cinco minutos, una hora estamos hablando el tiempo en que yo tomo el café por ejemplo o el té tal cual y ya en los otros estamos hablando un tiempo cercano a las cuatro horas bien, ya como un termo tal cual, como un termo así supongo que también la diferencia de precio es sí, sí, sensible bien, entre uno y otro ¿qué me decías, Danilo, del material con el que están fabricados estos vasos? porque uno ve por muchos lados vasos pero, bueno, en cuanto a los plásticos sobre todo a la toxicidad a los materiales que lo conforman lo importante, digamos, en el tema plástico es que sea apto para alimento igual que en el tema de ser inoxidable o sea, son no tóxicos y aptos para alimento ¿y eso cómo lo podemos llegar a saber? bueno, en lo que es vasos viene grabado, digamos, el símbolo abajo del cuchillo y el tenedor es un símbolo internacional que significa que es apto para alimento material no tóxico bien después, bueno, la composición en la gama de arranque, vamos a decir es acrílico-acrílico y después tenés acrílico-acero inoxidable un poquito mejor que tenga acero inoxidable no hace que conserve más tiempo sino que hace que no se rompa bien, la diferencia entre los modelos que tenemos aquí, por ejemplo radica en la forma que hay algunos que calzan, ¿no es cierto? en el auto, en la oquedad que tienen los autos y otros que sirven para escritorio, por ejemplo sí, sí, los que tienen base más ancha sirven para apoyar en los escritorios yo tengo este, se los voy a mostrar hermoso porque entra en el auto no se tumba tiene una buena capacidad me encanta la tapa y es también eso es muy importante la tapa muy livianito como de aluminio tal cual, es aluminio afuera aluminio pintado negro y plástico adentro y la tapa es muy práctica para mí es muy importante la tapa porque tiene que tener cierta estanqueidad nosotros, digamos, aconsejamos nunca llevarlo a costado pero bueno, en el caso de que accidentalmente se... después el qué? no pierden así que este es el vaso Edith sí y este también es muy llamativo y es la misma marca de la cafetera Bodum bueno, también nosotros en el estudio tenemos la Bodum original claro, la prensa francesa sí, para hacer café bueno, ahora también ha llegado al país el vaso sí, ese es de doble pared de acrílico y después, bueno están las marcas como Spin y The Water Dog ajá que hacen termos de acero inoxidable con doble pared y vacío en el medio que hacen vasos térmicos bien, esos ya son de... sí, es la alta gama para ir a la montaña para viajar sí, estamos hablando de un tiempo mínimo de conservación de 3, 4 horas, digamos bueno, y también se vende con la misma garantía de todos los termos de acero qué variedad impresionante variedad en tamaños, colores bueno, diseños precios todo aquí en este negocio que ya tiene como 4 décadas de trayectoria atendido por sus propios dueños que tiene amplitud de horario para que todos puedan acercarse también pueden entrar a Facebook por si quieren hacer alguna consulta o llamar por teléfono aquí en la ciudad de Santa Fe en calle Mendoza 2558 este es el lugar donde va a encontrar no solamente esto sino todos los productos afines al mate y al termo todo termo los esperamos ¡Suscríbete al canal!